Un presentimiento le decía al delantero del municipal Pérez Celedón, Josué Mitchell, que podría estar en la lista de convocados para los amistosos del 23 de marzo contra Escocia y el 27 contra Túnez. El delantero por primera vez estará en un llamado de selección mayor. Bueno, yo ahorita, o sea, días atrás le he comentado a mi esposa que yo siento que me van a llamar, pero yo lo presiento, o sea, uno llama a las cosas y bueno, se me dio. Estuve, por cierto, ya cuando estuve aquí conmigo y me dijeron que me iban a llamar también. No sé cómo se enteró, pero sí, sí me dijeron que me iban a llamar, entonces pusimos las noticias y ahí salió mi nombre y, o sea, me puse tan contento que abrazé a mi esposa y dije que es una gran oportunidad y espero aprovechar al máximo. El ariete se dio cuenta por medio de la televisión y ve la oportunidad como un sueño cumplido y como una gran responsabilidad. Apenas lo vi, más que todo, o sea, quedé en shock. Es muy motivante porque era algo que uno sueña, estar en la selección. Es lo más importante para un futbolista, es estar en la selección y ahora lo que queda es aprovechar la oportunidad, ya en 10 minutos, sea 90 minutos, aprovecharlo al máximo porque verlo como si fuese el último partido de mi carrera. Como cuando anota, Mitchell dedicó la convocatoria a su familia, en especial a su padre, que sigue la lucha contra la enfermedad. Más que todo a mi familia, a mi padre que está pasando por ese momento tan crítico, me imagino lo contento que debe estar él y como debe estar mi madre que también ha soñado con un llamado a la selección mayor y se me da esa oportunidad y aprovecharla y creérmela también, que eso es lo que ocupa a un seleccionado, creérsela y vamos con todo. La gran oportunidad llegó para el artillero del municipal Pérez Celedón. Hoy está dentro de los 23 para los amistosos de este mes. El campeón nacional tiene un guerrero en la recta final, rumbo a la Copa del Mundo.